Cambiamos ahora de tema, la justicia dictó una medida cautelar contra el DNU, esto es el decreto de necesidad y urgencia de Macri contra la libertad de prensa. Justamente en las últimas horas un juez en lo contencioso, administrativo y tributario, concretamente que indicó que algunos artículos de este decreto entran en conflicto con la constitución de la ciudad. Aunque el PRO consiguió dictamen en la legislatura y confiaba en aprobar el día 30, el decreto de Macri a favor del grupo Clarín, el juez en lo contencioso, administrativo, Osvaldo Tegui, frenó la aplicación del mismo por inconsistencia jurídica. Al ser consultado durante la presentación del espectáculo Las Elegidas, esto dijo Macri. Lo que sí puedo ratificarles, así como ellas expresan libremente para cantar, que nosotros vamos a seguir en línea con defender la libertad de expresión, que es lo más fundamental que tiene un país que vive en democracia. Con lo cual estudiaremos cuál es el fallo y buscaremos una nueva solución, si es necesario, para volver a dar una protección a los medios de comunicación y a los periodistas. La diputada Gabriela Cerruti, quien impulsó la presentación judicial, dijo que ahora no tiene sentido que el decreto sea tratado. Me parece que es tan contundente toda la fundamentación del juez con respecto a las debilidades de este DNU. Como los DNU no se pueden modificar, se aprueban o se rechazan en la legislatura, creo que esto definitivamente significa que este DNU, así como está aquí en la legislatura, no se puede discutir y que si quieren seguir con el tema de la defensa patrimonial, porque estamos frente a eso, no estamos frente a una defensa de la libertad de expresión, estamos frente a una defensa patrimonial de algunos grandes medios. Si quieren seguir, tendrán que buscar alguna otra manera de hacerlo, más cercana a la legalidad de lo que hicieron con este DNU. El comentario ahora de Luis Brustein y el freno al DNU. Bueno, ¿por qué se le dice decreto Clarín también a este DNU que emitió el jefe de gobierno de la ciudad y que ha sido frenado por un juez por inconsistencia jurídica? Digamos que todavía es una falta más grave que declararlo inconstitucional, en el sentido que es una falta casi elemental, en la que todo el mundo, hasta el más alejado del conocimiento del derecho, sabe que los temas impositivos solamente pueden ser legislados por el Parlamento, que no pueden ser abordados por un decreto del Poder Ejecutivo, sea del Poder Ejecutivo Nacional o del Poder Ejecutivo Provincial, y que mucho menos un decreto del Poder Ejecutivo Provincial puede afectar una política nacional, una ley nacional con relación a los impuestos. Digamos, son dos situaciones elementales. El juez además dice que no existe una situación que amerite la necesidad de un decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué es lo que va a suceder? A ver, desde el macrismo se ha dicho que solamente están en discusión dos párrafos del decreto, pero desde como pudimos escuchar recién a la legisladora por nuevo encuentro, a Gabriela Cerruti, el decreto de necesidad y urgencia no se puede modificar, se vota por la afirmativa o por la negativa, y en este momento al estar cuestionado parte del decreto, el decreto en su conjunto cae porque está rechazado. ¿Cuáles serán los pasos que va a seguir el macrismo? Es en este momento todavía difícil decirlo. Lo que está en el fondo es la discusión por la ley de medios. Ustedes imagínense que en cualquier ámbito de la economía hay una ley antimonopolio que cuando una empresa ocupa una situación dominante en algún área determinada, se le plantea a partir de esas leyes que desinvierta, o sea que achique su patrimonio. Si se aplicara el DNU que emitió el gobierno porteño, esta ley no se podría aplicar, es decir, es una ley que defiende las situaciones dominantes en el mercado y sobre todo en el ámbito de la información. Es una tensión entre el interés público representado por la ley de medios y el interés de una corporación representada en este caso por el decreto de Mauricio Macri.